Hola, somos Marian y Jackie. Somos decoradoras. Cuando entramos a esta casa ya nos sentimos... digamos, nos dimos cuenta lo fácil que iba a ser decorarla porque nos representaba tal cual. Bueno, la casa tiene un look playero que nos encantó. Eso es lo que nos enamoró. Ahí nos enganchamos, bueno, con el yute, con los materiales cálidos, con la madera, los colores blancos. Preferimos usar pocos materiales, pero nobles, de buena calidad. Por ahí no recordar los ambientes, sino que lo que haya sea fuerte y nos represente. Vamos. 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 Vamos.